El programa empezó entonces el 5 de mayo del 2003 Cumplimos 10 años en el 2013 El 5 de mayo del 2014 son 11 años Entonces 11 años cada año tiene 52 semanas Entonces llevamos 52 por 11 52 me llevo... ¿Cuántos programas? Yo los espero todos los sábados a las 11 y media de la mañana Aquí en la televisión pública donde hacemos Científicos Industria Argentina Tiene que ver, créame, créame que no me equivoco esta vez Bueno, alguna vez me puedo equivocar Tiene que ver Muñeca Tiene que ver Muñeca hecha por Pompeyo Audiver Eso es teatro Mi señor me pregunta, bueno, ¿qué es teatro? Eso es teatro Yo contestaría sí, eso es teatro Pompeyo Audiver Contame Además de ser Anselmo Sí Sí, bueno, Muñeca es una obra que vengo ya pensando hacer desde hace muchos años Desde hace más de 20 años En aquel momento me interesaba el personaje Anselmo es un personaje muy atractivo Es un ser físicamente espantoso Pero a la vez es un terrateniente todopoderoso Rodeado por una corte de aduradores Una extraña metáfora de la nación, del país de aquella época y también de esta Entonces un personaje que para ese actor joven que yo era en ese momento era muy atractivo Además está enamorado de una chica que le entrega en medio esta corte de aduradores Que es muy bonita y él es muy feo Claro, y la chica por supuesto lo quiere Porque reconoce los valores morales de él Pero a la vez lo rechaza porque es realmente monstruoso Y además tiene un pintón que sería Enrique Claro, y Anselmo tiene un ahijado que es el pintón que es el que le presenta a esta chica Y que en realidad es la novia de él Y él se la entrega Hay también un dilema moral ahí, muy atractivo Es una obra que habla mucho de la moralidad y la inmoralidad de esta clase social Ese personaje me interesaba mucho pero no tenía la edad en ese momento En este momento tengo la edad Me interesa desde el personaje Pero también le he descubierto al material otros valores que son más trascendentes Más importantes para mí Básicamente creo que el tema que trata Muñeca Es la idea de la máscara como frontera entre la identidad sagrada y la identidad histórica Anselmo siente que no es eso que le devuelve el espejo Que no es esa máscara, ese cuerpo El cuerpo como condena Siente que es otra cosa Y sin embargo él tiene que soportar y asumir ese cuerpo Como su condición de ser, como su identidad Eso siempre me parece un tema muy atractivo y muy propio del teatro El teatro para mí es una máquina que investiga sobre cuestiones de identidad más profunda del ser humano Individual y colectivo Quienes somos más allá de esos que dicen ser el documento de identidad O de ese plural que los libros de historia tratan en relación a nuestra identidad Identidad sagrada histórica Claro, la histórica es el documento, los libros de historia Pero hay una identidad sagrada Esa especie de sensación de ya haber estado De ya haber sido en otros cuerpos De venir viajando a través de distintas encarnaciones Esto que dicen las religiones Todo lo dicen Siento que el teatro se debe a esas temáticas de identidad y de pertenencia Que es la máquina metafísica que inventaron los griegos Destinada a esas averiguaciones O a la intensificación de esas preguntas básicas De quiénes somos, dónde estamos, de dónde venimos y a dónde vamos El teatro creo que debe intensificar poéticamente esas preguntas No responderlas porque no tienen respuesta Pero sí trabajar sobre ellas de una forma poética Estallarlas, hacer más misteriosa esa relación que tenemos Con las cuestiones dorsales de nuestra identidad Con lo que no está a la vista pero que presentimos Entonces siento que esta obra, ahora, hoy Para mí habla de eso Y ese es el interés que me mueve a hacerlo Y casi diría que el tema de hacer Anselmo No se vuelve tan fundante de mi interés Sino que es un tema accesorio Y que por supuesto que es importante Ahora, vos fijate Pompeyo que Buñeca, en la obra de Isépolo Es como un objeto En manos de unos miserables Con textos bastante misóginos, ¿no es cierto? Hacia la mujer Vos incluís textos de Marose Di Giorgio Que es una poeta extraordinaria Cuyo, o cuya característica central Casi es la poesía erótica Exactamente Es decir, convertís el objeto en un sujeto deseante Sí, tal cual Lo saco de esa posición de mujer objeto En manos de una clase social Que de algún modo la tiene ahí abducida Para su propio fin perverso, finalmente Porque más allá de que Anselmo sea un personaje Que dice tener una moral Y una ética Y una espiritualidad No deja de ser un terrateniente Al que le entregan una mujer y él la Y él además dice que ha comprado mujeres En París Claro En todas partes ha comprado Exacto, es un personaje bastante oscuro Quisimos darle a Muñeca Una identidad poética Y una identidad Más allá de la identidad histórica Una identidad vinculada a la mujer A la mujer sobrenatural O a esa sobrenaturaleza Que toda mujer De algún modo Contiene O late en lo femenino Y nada mejor que Marosa Para prestarnos la lengua de Muñeca Y para poder hablar Poéticamente de la mujer Y ponerla a salvo De esa posición misógina En la que está En la obra Y tiene dos textos Ella tiene dos grandes textos Uno al principio de la obra Y otro ya sobre el final En donde habla Desde esa perspectiva Más salvaje Más terrestre De la mujer Marosa es una poeta extraordinaria A mí me gusta mucho Como habla Como habla desde lo sexual Están los textos Sé que los busqué Me volviste loco Y no tenía tu teléfono Hay varios textos Hay varios libros Que hemos tomado Camino de las pedrerías Papeles salvajes Y papeles salvajes De ahí hemos sacado Y hemos armado Una textualidad La actriz Ivana Sachas Que ya ha tomado Mucho tiempo Para hacer Ese extraño montaje textual Que es muy Ivana es muy bonita Y está vestida Como una muñeca Sí Como una Barbie Es como un personaje De otro mundo Parece ser En la obra ¿No es cierto? Es decir Aprovechás esa figura Para vestirla Casi de manera etérea Etérea Así como si fuera También parte De una literatura infantil Exactamente Mientras que los otros Son esperpentos Parecen fantasmas Que vienen del pasado Pero que tienen Mucho presente Exacto Sí También quisimos Corrernos de la idea De la representación Del tiempo histórico real Más allá de que los personajes Visten de acuerdo A esos estilos Pero nos parece Que la obra Sucede en un tiempo Y en una realidad teatral propia Que no es un teatro espejo De aquella zona histórica Sino que es una suerte De piedrazo en el espejo Me gusta ver el teatro Hablan distinto Sí Hablan con un tono tanguero Por momentos Cantan Sí Además los actores Muchos de los actores Son del interior Y tienen de por sí Ya una musicalidad Que yo A mí me gusta mucho eso Los actores que vienen De otras zonas Del país Digamos Y que hablan un castellano Que tiene ciertos Corrimientos De la cosa porteña Sí Es cierto En la obra No hay Por eso digo que De Cépolo Viene a cambiar el género No está la justicia Poética El melodrama Hacia el final No quiero contar Cómo termina Pero no es que termina Bien Digamos No Hay algo De la belle y la bestia Sí La forma de caminar De Anselmo La forma de vivir Pero tiene algo Enternecedor Es terrible Porque es un personaje Bastante despreciable Sí Bastante despreciable En su ideología Fíjate cómo lo conoce A Chiquilín Lo conoce Cuando Chiquilín Le estaba robando A todos los nuclea Por dinero Y por droga Y por droga Hay escenas muy Muy interesantes De sexo De la mujer Delante del marido ¿No es cierto? Y sin embargo Yo creo que lo da Tu excelente interpretación Tiene algo de humano Que es extraño Para mí es como que Él se enamoró Esto lo dice Cépolo Él lo dice La primera es que me enamoro Se enamoró Exacto Está atravesado por el amor Está así transido Por el amor Eso lo ilumina Y le hace brotar aspectos Que no son su naturaleza Más histórica Sino que pertenecen A esa otra naturaleza Que no está en juego Porque no le ha tocado Ese papel Y sin embargo En esta situación amorosa Eso florece en él Y medio Sí Destella En él Ese campo de humanidad Debe ser muy rico Como personaje Para vos Como actor ¿No? De pronto Bueno, vos estás Obviamente disfrazado ¿No es cierto? Pero debe ser muy rico Intuir ese Estar tocado por el amor En un personaje Habitualmente insensible Acostumbrado a comprar Todo con dinero Tal cual Sí Salir del esquema Del malo De la unilateralidad Esa Y volverlo Más complejo Al personaje Sí Desde ya Es un extraño Monstruo Lleno Atravesado por la belleza E inspirado por ella Y cae en esa contradicción Y la obra de algún modo Funciona también A la griega ¿Viste? Es una extraña tragedia griega Es una tragedia griega Nacional Porque el destino Claro, el destino de él Está marcado casi Desde el principio Sí De hecho en tu puesta Se marca desde el principio Pero no quiero contar el final Por eso estoy iludiéndolo Leí una nota Creo que en Página 12 Sí Que titulaba Máquina de trabajar ¿Qué tenés? Edipo Sí Tengo varias obras No es que las estoy haciendo ahora Eso tiene que ver con que ya las hicimos en otros momentos Y las obras siguen viviendo Las obras tienen su vida Y entonces resulta que ahora estoy con una obra muy atractiva Que escribí y dirijo Que se llama Edipo en Ezeiza En el camarín de las musas Es el segundo año Es una obra que trata sobre la vuelta de Perón Y sobre lo que eso produce en una familia Que sale espantada de Ezeiza Y llega a su casa y empieza un sistema de sospechas Muy extraño interno Y de interrogatorio Es una comedia metafísica Me gusta llamarla así Es una obra que ya va por su segundo año A la vez también estoy con Museo Ezeiza 73 La misma temática Pero ya en una instalación con 70 actores Y este es el sexto año de esa obra La hacemos en el Haroldo Conti En la Exesma Es una suerte de morgue museológica Donde el público se desplaza Entre unas bases que sostienen unos cuerpos Sobre los cuales hay un objeto Encontrado presuntamente en el suelo de Ezeiza Después del desbande Los actores dicen ser el objeto Asumen la identidad Entonces soy la billetera de Juan Carlos Pegullo Vinimos desde Will Y hace todo el... Cada actor hace todo un relato Sobre el trayecto que realizó ese objeto En manos de ese luchador Que ya no está Es una instalación preciosa ¿Qué día se puede ver? Es el primer sábado de cada mes Es una vez por mes Sí, pues es una gran instalación Primer sábado de cada mes Sí, en la Exesma Y Edipo Edipo en Ezeiza Estamos los sábados a las 23 horas En el camarín de las musas Y Muñeca Muñeca está viernes, sábados y domingos A las 20.15 Un lindo horario En la calle Corrientes Frente al Teatro San Martín En el centro de la cooperación Y además vivís Además vivo, sí Doy clases Doy clases Tengo una familia Tengo tres hijos Te felicito realmente Gracias Te felicito por Muñeca Es excepcional Lo digo Yo cuando veo buen teatro Algo me pasa a mí en la vida Sí, eso pasa Algo me pasa A mí me cambia la vida Vos sabés que Yo veo teatro Desde los 7 años de edad Porque empecé chiquito Con Ariel Bufano En el Labardén En el museo En el Labardén Y no es tan común Ver teatro en serio No es tan común No, no De pronto ves algo A mí me pasa Me pasó con Muñeca Me pasó con La Máquina Idiota Bartís De pronto ves algo Que es teatro Eso es únicamente teatro No podría filmarlo No podría llevarlo a la televisión Eso es teatro Gracias Pompeyo Muchas gracias No voy a insistir Porque parezco un cargoso Vaya a ver Muñeca Y después me cuenta Después me cuenta Si me equivoqué O no me equivoqué No, no me equivoqué Gran espectáculo Enseguida volvemos Hay literatura Hay mucho más En este programa Que llamamos Otra Trama No teatro Notifieli No teatro No teatro No teatro Tanfil